La clase que vamos a tener ahora es sobre el principio de no invadir territorios ajenos. Esto es muy importante. Es importante porque muchos cristianos están haciendo algo que no les compete y por eso están sufriendo muchos contraataques, muchas pérdidas, hasta muchos muertos. Porque es muy peligroso esto. Hay que saber esto. Les recuerdo que si quieren más información, adquieran los libros Capagites en Liberación. Inscríbase en la Escuela de Liberación completa que tenemos. Recuerda que la escuela está apenas en una parte porque tenemos mucha información para usted y debe hacerlo. Estudie Capagites en Liberación. Vaya a Cristo Libera o vaya a la aplicación en su celular inteligente. Coloque Cristo Libera y ahí se inscribe. Y también que ayuda. Todo, todo está ahí. O Cristo Libera.org. Así que le recomiendo que usted se caminete más en Liberación. Recuerda que apenas son clases pequeñas aquí de intensiva para que usted tenga una buena idea de qué es lo que va a estudiar o está estudiando. O en qué se va a meter lo que es Liberación. Una guerra. Principio de no invadir territorios ajenos. Territorios que no son nuestros, que no competen. Tenemos que estar con cuidado. Hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no debemos hacer. El Señor Jesús, nuestro Señor, nos dio autoridad. Pero a su vez, esto implica que tenemos una gran responsabilidad. Por ejemplo, a un policía, un policía es nombrado en un cargo, pero no puede extralimitarse. El policía no se puede extralimitar, no se puede hacer lo que le la gana. El presidente de una nación, cualquier país, él tiene autoridad. Pero tampoco puede hacer lo que él quiera, incluso en ese país o en otro país, mucho menos. Tiene que saber. Hay cosas que sí, hay cosas que no. En el ámbito espiritual, nosotros, cristianos, debemos conocer la palabra de Dios. Para no cometer muchos errores, hermano. Para no equivocarnos. Porque sabemos que Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Eso vino él. Y si nosotros cometemos errores, la podemos pagar caro. Así que tenemos que dar cuidado en esto aquí. Debemos saber nuestros, debemos saber qué son nuestros derechos, hasta dónde podemos hacer, qué hacer y cómo hacer. ¿Ok? Muy importante. Por ejemplo, yo en mi casa. Mi casa. Yo tengo autoridad en mi casa. Pero no la tengo en el vecino. Entonces hay lugares que no podemos tener derechos legales. Otros sí, otras no. Ejemplo. Hay personas que, y eso es muy común, hay personas que piden oración, que vayan a su casa a orar por la casa. A orar por liberación. Recuerden que orar normal es diferente a hacer liberación. Muy diferente. Entonces, mucho cuidado. Si, si alguien quiere que usted vaya a su casa, a orar por su casa, allá a la casa, liberación de su casa, no, procure este, si puede hacerlo, si no puede hacerlo, ni modo, vaya. Pero usted trata de evitar eso, llevarlo a un lugar neutral, o a una iglesia. que los demonios son un cuento. Tiene mucho cuidado. O si la persona no es cristiana, y quiere que vaya a su casa, peor. Primero, evangelícela, discípula, que conozca a Cristo y se salva. Es un cuento, es un cuento. Es un cuento. Si a usted, lo hago en imagen fácil, no de las casas. Si a usted, lo invitan a una casa, a orar, liberación, en su casa, a orar por la casa, y la persona es cristiana, cumple todo bien, y usted pues, va, procurar no orar a usted, sino ponga a la persona, a que repita, lo que usted está diciendo, usted lo va a guiar a orar. Esto es muy importante. Y recuerden, cuando debe usted a orar de la persona, primero, aplique los principios, aquí adquiridos, quitarle el derecho legal, al posible demónio que esté ahí, en la casa, ok. Vamos a ver si en esa casa, esa casa es alquilada, o fue comprada ya vieja, los anteriores dueños que hicieron en esa casa. O incluso, casas y casas nuevas, no sabemos si en esa casa, en ese terreno que antes estaba, hicieron algo ahí, enterraron muertos, hicieron cosas ahí, no sabemos, entonces es bueno siempre, quitarle el derecho legal. Bueno, esa es una clase que he explicado, esa clase, lo explicamos siempre en las clases, y todo eso ahí, que tenemos nosotros. pero, pero el principio es este, usted debe saber, debe conocer, bien, para no invadir territorios ajenos, ok, eso es muy importante, saber, qué es lo que, qué es lo que, podemos hacer, no hacer, tenemos autoridad por la autoridad, pero no para hacerlo, cuando lo agarramos a hacer, no, no se puede, no se puede, no se debe, como por ejemplo, quieren ir a discotecas, como lo explicaba anteriormente, usted quería ir a discotecas, quieren ir a lugares públicos, a hacer, a echar demonios, así nada más, no, 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 no vayan, no vayan, porque más seguro que Dios, usted no lo va a respaldar, ni los ángeles que andan con usted, lo van a respaldar, hay mucha gente haciendo cosas raras, con los principados, ya todo se queda, y tal cosa rara, y tal, tal, recuerden que estos son derechos legales, ok, y por eso hay mucha gente, son atacadas, mucha gente atacada, mucha gente atacada, y sufriendo, eh, recuerden que siempre, un tic, el ejemplo de Dios de todos ustedes es, no se enfoquen mucho en el demonio, enfóquense, y apóyense en la palabra de Dios, ok, que es el arma, es el fundamento, en la palabra de Dios, si usted demuestra, usted está haciendo liberación a alguien, ese demonio ahí, en, en, usted quiere traerle con otras cosas, hay contándole cosas, hay donde usted, llévelo siempre, a la palabra, a la obra que hizo Jesús, en la cruz del salvario, al nombre de Jesús, usted, guíelo siempre a la palabra, a la palabra, para la palabra, ok, eso hay muchos casos ahí, que a veces los demonios quieren enredar a la persona, no, no, no se enrede, a la palabra, que es parte, recuerden que usted, usted está ahí para hacer el liberación a alguien, bien, hay derecho legal, en las cosas que a uno le competen, ejemplo, si usted va a un hotel, que es muy conocido, uno va viajando, o usted viaja, hay derechos legales, posibilidad de derecho legal allá, en ese cuarto, ok, de los demonios, porque no sabemos si en ese cuarto, en ese hotel, hicieron actos, sexuales, por ejemplo, ok, que son muy comunes, o hicieron drogas, no sabemos, no sabemos, entonces usted entra, campanque sonante, aquí en ese cuarto, y se va a dormir ahí, ahora mismo, ahora, en ese momento, ese cuarto está infectado, de nuevo, que está bajo maldición, porque hicieron cosas indebidas, ese cuarto también, va a maldición, entonces usted, cuando usted va a dormir ese cuarto, usted va a un territorio, digamos, bueno, en este caso, como un territorio que está contaminado, usted, cuando llega a ese cuarto, como usted lo pagó, lo alquiló, o la dueñita se lo prestó, con legalidad, usted tiene que ir ahí, y en el nombre de Jesús, confesar los pecados, posibles pecados, que hayan cometido, en ese cuarto, al Señor, Señor, perdona, porque el pecado, que hayan cometido, en este cuarto, en la cama, en la cama, lo que sea, trata el cuento ahí, el pecado, la fornicación, droga, lo que hayan hecho, Señor y mi Rey, vale, vale, perdona a esta persona, que hicieron aquí, perdona al Rey, gracias a Jesús, perdonarnos a mi Rey, ahora usted se dice, ok demonios, ya el trabajador, todos tienen derecho legal aquí, este cuarto lo alquilé yo, me lo prestaron, que se lo prestaron, que sea aquí yo, que tengo la llave, así que este cuarto, que hagan mi autoridad, allá le pedí perdón, a los pecados que metieron aquí, los antepasados, los que metieron aquí viviendo, así que, lo cuelgan todas sus cosas, empaquen todo, metan todas sus maletas, su mochila, y se marchen aquí, para siempre, en el nombre de Jesús, fuera, fuera aquí, fuera aquí, y lo saca usted, por feo que lo saca, lo saca, ahora usted puede vivir tranquilamente, en su cuarto, que no hay problema nada, hay mucha gente incluso, que hay, usted se dan cuenta, que hay mucha gente, que se, que se acuesten, y amanecen muertos, hermano, los demonios, ataca mucho de noche, y derechos legales, y cosas ahí, entonces, es clave eso, ¿qué hermano? Es clave, y así, y así, donde usted, lo que usted vaya a hacer, siempre, depende de usted, que sea, le sea usted permitido, que tenga usted el derecho legal, a estar ahí, no invada, territorios, ajenos, no invadir, territorios ajenos, es muy clave, la liberación, es con calmita, con paciencia, y guiados, por el Espíritu Santo de Dios, con el conocimiento, de la palabra de Dios, y, y de paso, conocimiento hermano, en los libros, liberación, de la escuela de liberación, que tenemos nosotros ahí, haga todo eso, ¿ok? Todo eso, edúquese en liberación, entre en liberación, para que usted cometa, menos errores, aquí, le digo a la gente, aquí era un libro, liberte a las opresiones, manual del libro, liberte, liberte a las enfermedades, y los cuatro libros, que vamos a sacar en estos días, en estos días, en estos meses, para que usted, y entre en este, vaya también a la conferencia, que tenemos toda liberación, a los congresos, que ya vamos a tener congresos, en liberación, en la Florida, en Miami, y en todos los países, prepárese, prepárese, bueno mi hermano, les hablo de Robert Muñoz, ya sabe, esto apenas es un poquito de pena, porque hay mucha información, para todos ustedes, bendiciones, los amo en Cristo Jesús, vamos para adelante, en el nombre de Jesús, bye hermano, bye.